Es decir, en la mayoría de nuestros hermanos, que ahora luchan no solo por el mameuco y la obra social, sino para expulsar de nuestra parte todo lo que le roba su dignidad, todo lo que la somete a la dependencia. Eso es la CGT, la perdimos en pocas palabras. Pero, antes de poco de haber acudido, la política del Parlamento de México, la política de México reconoce que debe apoyarse el programa de la CGT. Esa decisión de la juventud, ¿no? ¿La ha tomado de sorpresa? Esa juventud asumió también, en su momento, el programa del primero de mayo de la CGT de los argentinos. Y por esas consignas están luchando. Nosotros hoy podemos decir que así como hay juventud en el tercer mundo, que antes del 28 de marzo no estaba, así como hay una juventud nacionalizada y exuniantes que han asumido las banderas nacionales, así como hay intelectuales y trabajadores culturales que se han puesto a trabajar al servicio del pueblo, también hay una maravillosa juventud peronista con la que nos solidarizamos íntegramente con la peregría de hoy en noche, con el pensamiento, con la palabra, con un texto fraternal que va más allá del presente, nos hemos unido para alinear el combate por el socialismo nacional. Bueno, el discurso es notable, por un lado tiene esa característica de los discursos sindicales, la formalidad con la que estoy hablando, la referencia, cómo fue, el nombre que tenía el Congreso, cómo lo decidieron, pero qué diferencia con los discursos sindicales y la de hoy en día. Bueno, no vamos a poder hablar, pero quiero hacer referencia, de otro proceso importante que se dio en la presidencia de la dictadura, fundamentalmente a partir del 70, bueno, no, en Córdoba, en su realidad, que es el que se dio en Córdoba. En Córdoba aparecieron dos sindicatos, el llamado Citrac y Citrac, que eran los sindicatos de Tvila, que eran sindicatos de expresa. La reivindicación de que se crean sindicatos de expresa, los empresarios, sobre todo de las grandes plantas, que habían tenido siempre, porque pensaban que era más fácil acordar con los dirigentes, y probablemente muchas veces fue así, pero en el clima agitado y comenzado de fines de los años 60, las cosas fueron distintas, y Citrac y Citrac fueron dos expresiones del clasismo, como se llamó entonces, que acompañaron, a veces con muchas contradicciones, lo que hacía la CGT de Córdoba, que era una CGT más combativa que la CGT de Buenos Aires, ¿no? Bueno, la CGT de Buenos Aires después de la CGT de los Argentinos. En Córdoba, en Eustín Tosco, ustedes saben que fue el protagonista central de Córdobazo, pero también fue Antiglio López, que era alguien que más bien era distracción bandolista, y que no participaba en la CGT de los Argentinos. Y esa también fue la cuestión principal que no resolvió bien el sindicalismo clasista, porque el sindicalismo clasista fue muy reacio a las alianzas con la CGT de Córdoba y mantuvo una postura más separada, no quiero decir sectario, porque eso ya es una calificación más fuerte, pero más separada, más distanciada, ¿no? Y me parece que no se comprendió la importancia que tenía la unidad de todo el movimiento obrero bordeo, sobre todo en lugares donde, como esa provincia, era posible que esa unidad tuviera un sesgo de combatir. Esto se va a volver a ver en los 70, perdón, que es los 70, después del 73, donde las diferencias entre el peronismo montonero, por simplificar, digamos, y los gremios clasistas, e incluso el mismo Tosco, van a ser mayores, porque ahí juega la definición política frente a Perón, ¿no? Es decir, Tosco no apoyó la candidatura de Perón, los premios clasistas, no hablar, pero, como lo que estamos viendo es en la resistencia a la dictadura, hay que decir que en la resistencia a la dictadura el sector de Tosco, así que esté de Córdoba, y los premios clasistas tuvieron un rol, como la verdad. Bueno, estamos llegando al 73, en realidad estamos llegando a la vuelta de Perón, que es el 19, el 13 de noviembre de 1972, el 19, el 17, claro, es el día de la militancia. Bueno, Perón, con su retorno al país, culmina la construcción de ese gran frente político y social que se va a apoyar. Ustedes recuerden que hasta Barmín, que va a ser el candidato contra Perón, en las elecciones, participa en la mayoría de las reuniones, la famosa reunión que se hizo en la cometería a niños, y los radicales también tienen que ver con la confederación general económica, que se tuvo como va a expresar el pensamiento de Perón, en realidad el pensamiento de Gelman, que es su dirigente, va a ser ministro de Economía, después, y entonces aparece una unidad política muy amplia, pero incluso en ese momento de lujo se ven muy claramente las diferencias dentro del peronismo, porque cuando Perón decide respaldar a Cámpora, se enfrenta con los dirigentes sindicales que proponían la candidatura de Cafiero. Y los primeros tiempos van a ser los de la campaña electoral, se va a ver un predominio fuerte de la JP por la relación que la JP ha establecido con Cámpora, y además porque la JP tenía un peso en la movilización importante, ese es el momento en que los montoneros crecen notablemente, porque había muchos grupos más o menos silvestres, como si fuera resistiendo con aguante ahora pero multiplicado por mucho, que terminan finalmente incorporándose a los montoneros, a los que ven como la referencia más importante. Y el triunfo del 8 de marzo es un triunfo, entonces que tiene un contenido de radicalización política muy grande, no es simplemente la derrota de la dictadura, en un coche de movilación poco, pero ustedes saben que cuando Cámpora asume el 25 de mayo en un acto que también iba a ser una demostración de lo que puede esperarse de este gobierno, en un gobierno en un palco donde aparece Salvador Allende, Dorty Post, y donde hay multitudes enardecidas, y frente a los militares que se retiran con la cola de las piernas como fue ese día, pero ya el 25 de mayo la contradicción del peronismo había estallado con más fuerza, ya no era la situación que cuando se le dije Cámpora fue el triunfo del 12 de marzo, y es el momento por ejemplo en abril cuando Perón sanciona de algún modo a Galliferti que le propone las milicias, cuando Perón se molesta porque los montoneros le mandan una carta con los nombres del gabinete, ¿no? y ya empieza en la cabeza de Perón esta idea de estos muchachos quieren prescindir de mí. Entonces el líder que hablaba también de los muchachos porque se sentía ensalzado por los muchachos, expresado en los muchachos, de pronto descubre que los muchachos tienen un proyecto político distinto. Y los muchachos en la euforia, esto es también una opinión mía, nada más, no siempre tuvieron la mínima prudencia que la política aconseja, ¿no? para, sobre todo cuando uno se está relacionando no con un señor cualquiera sino porque el tipo político de Argentina, ¿no? como era Perón en ese momento. bueno, lo cierto es que esto está ya en 16 y a partir de ese momento ya Perón va a hacer su objetivo no sé si principal todavía pero su objetivo importante limitar la influencia de los montoneros. Y esto va a tomar un sesgo se va a profundizar mucho más cuando tres días después o dos días después del triunfo electoral que lo lleva Perón a la residencia se produce la ejecución la muerte del gremial de José Luchy. ¿Eh? ¿Para real? Sí. Entonces estas cosas son difíciles de discutir por dos razones una que no podemos resolver acá que Perón es un personaje tan importante tan contradictorio que por momentos no resulta tan simpático y por momentos no que seguramente no todos tenemos la misma caracterización de Perón pero por otro lado no solo por por eso sino porque hay si uno imagina o no imagina ve que existe una lucha interna fuerte en el peronismo puede hacer críticas pienso yo a la táctica al modo como los sectores de la J.P. Montoneros condujeron ese enfrentamiento pero no puede olvidar que la responsabilidad por ejemplo por lo de Seiza la tiene fundamentalmente los que fueron en Seiza a producir lo que produjeron los grupos sindicales o sin de López Herrera y todo eso entonces eso hace difícil la discusión porque es obvio que todos estamos aunque hagamos críticas estamos del lado de los que sufrieron las presadas de los que fueron víctimas de esa tremenda derechización de todo un sector del peronismo después del 25 de mayo del 73 pero por otro lado sin ánimo de restar las responsabilidades a nosotros también tenemos que ver que nos equivocamos nosotros bueno esto lleva la situación de enfrentamiento al acto del primero mayo donde Perón agrede a los montoneros los montoneros se retiran y queda prácticamente una ruptura que un poquito pero solamente un poquito se relativiza cuando el 12 de junio en el último discurso del gobierno él va a y va fundamentalmente a lo que impiden el funcionamiento del pacto social a lo que levantan los precios es decir de monopolios y de alguna manera ya en ese discurso las JP los montoneros no son el banco de sus críticas ¿no? bueno pero ustedes saben que poco después de la muerte del perón que fue el 1 de julio el 6 de septiembre o sea dos meses o cinco días después lo que nos pasa a la presidencia es decir otra vez a la lucha eso es algo que hoy critican que hemos tomado esa decisión pero no está vivo ¿no? mayoría no está porque de algún modo con todo lo desastroso que la gobierno de la 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 de cualquier manera un gobierno la justicia y el departamento no era en la dictadura y se nació la discusión porque ya había decidido desde el primer día que seguía operando contra el gobierno no contra el gobierno vamos a hablar con la iglesia pero esto es una es una sociedad porque que iba a hacer el presidente cuando acaban las partes de la iglesia y no, no tengo nada que ver porque es con la militar y no con la misma obviamente se les llegó a pedir y uno debería preguntarse ¿por qué fue que se tomaron estas decisiones tan que hoy debemos contar equivocadas? yo le doy otra respuesta es una primera que no es la más importante los montoneros tenían buenas razones para no seguir la voluntad de ver de operar contra Perón porque los montoneros eran peronistas y sabían que su lugar político era no enfrentando a su gobierno porque era frotasmo y de algún modo y escribiendo y otro modo pero pero de cualquier manera el peso de la de la de la de la llamada de la aceptación de la organización ¿verdad? hizo que hubiera como una sensación de incomodidad con el poder desarrollar su vida y su control y yo recuerdo cuando pasa en la presencia, en la presencia política y tal, había en algunos compañeros una sensación que no era muy afán, ¿no? Ahora, otra vez estamos, por ejemplo, nosotros mejor sabemos o nos gusta más eso. Pero no es representante, además creo que ha determinado a algunos y no a todos, porque nosotros tenemos esto medio elemental, digamos. Pero lo otro es que me parece que ha llegado el momento de preguntarse si la caracterización que las organizaciones armadas en un conjunto hacían del proceso político argentino después de 1976 era correcta. ¿Qué quiero decir con esto? Desde el 66 al 73, en mi opinión, muy personal, más allá de los errores, de las cosas que se puedan criticar, hay algo que me parece institutible, estamos frente a una dictadura, y esa dictadura era que dijimos compartirlo por todos los medios. Por otro lado, los sectores populares tuvieron una actitud de bastante apoyo a esas luchas, porque además, esas luchas, las organizaciones armadas, tenían que ver con los amigos grandes de levantamientos populares, y con las luchas de movimientos civiles, entonces, eran como parte de un proceso de resistencia de la dictadura. Para terminar la dictadura, se inicia una nueva etapa política en Argentina. Una etapa, entonces, tal vez pueda ser un poco como dijimos, pensar que no habrá algo que los militares, porque los militares se trabajaban ahí a zapatos para dar el golpe, pero también es cierto que las posibilidades de crecimiento político, de diálogo político con los grandes sectores populares, eran muchas. Y, en realidad, uno tiene que pensar que se vio en el periodo del 25 de mayo, del 12 de marzo, algo así como un interregno entre dos momentos de guerra. En ningún momento se pensó que era necesario tratar de explotar todas las posibilidades que daba este movimiento de legalidad, de posibilidades de organización política, etc. Pero, de medida que tengo, que es este hombre que nos atrase, porque no se da cuenta que el golpe era el igual, sí, me doy cuenta que es lo más probable, pero tal vez, en el golpe, nos hubiera encontrado en condiciones distintas. Es decir, lo que nosotros debemos explicar, no es por qué volvieron los militares, en su forma, no son los grandes empresarios monopólicos y los militares que los apoyan, porque eso ya lo sabemos. Tenemos que explicarlo por qué éramos tan fuertes el 25 de mayo del 63 y fuimos bastante de iglesias el 24 de marzo del 76. Bueno, pero esto es para pensarlo, que nadie, que la gente clara, que la gente clara, no es una cosa, que ustedes lo curaron un poco. Bueno, ahora tenemos que hablar de la dictadura. Y para hablar de la dictadura del 76, hay que entender, me parece, que la agenda de la dictadura del 76 es todo lo que no pudo hacerse en la dictadura del 76. Es decir, hay un fracaso que no es solo de los militares que son de la plaza, han luchado, pero los grandes grupos económicos, solidárquicos, y todos sabemos que apoyaban las políticas, por lo menos las principales, ¿no? Porque después, en los últimos años, del gobierno de la Luce, todo se complicó. Ya con el éxito, Fernando Ferrer fue ministro de Economía, ¿no? Y después, este Gerard tenía una relación, que fue bastante importante también, a pesar de que era candidato a ministro de Perón. Bueno, pero, ¿qué fue lo que pasó en el 66? Bueno, después del 66, se me metió otra vez, lo que algunos autores, sobre todo Juan Carlos Cortantiero, Guillermo Modone, los más importantes, llamaron el empate hegemónico. ¿Qué quería decir esto del empate hegemónico? Bueno, que nadie tenía claramente telefonía, ¿no? Porque a eso habló de la idea del empate. Pero, ¿cómo que...? Porque había un grupo dominante, que uno puede pensar, que ahí estaba las grandes empresas en capital extranjero, la biología de los detenientes, el sector financiero. Pero ese grupo dominante, en más de una ocasión, y volvió a cubrir en el proceso inicial en el 66, no podía completar su proyecto. ¿Por qué? Porque había una reacción de la CET, del Peronismo, de los empresarios que trabajaban en el mercado interno, y, entonces, eso constituía algún bloque que, en un punto, obligaba a retroceder, ¿no? Y exactamente esto es lo que pasó durante la militar, digamos así, que tuvieron que militar al medio de las 73. ¿Qué habían hecho frente a esto los sectores militares grupistas y los grupos que los aconsejaban? Bueno, no habían hecho demasiado. Porque apostaron a una accedida jurídica, apostaron a tener a gobernador como socio, o sea, que fracasó. Y, entonces, cuando viene el 73, que vivió, por todos ellos, con una derrota brillante, ellos analizan qué fue una fracasó. Y, entonces, dicen, nosotros intervinimos algunos sindicatos, y el grupo es en el 16 para intervenir en la mayoría de los sindicatos. Dicen que nosotros, que declaramos su medida de la actividad política, pero no son nada con los políticos. Y el grupo es en el 16 para matar a unos cuantos políticos, y no son unos, pero hay un absurdo. Se han matado, pero no, no, es una señal para todos los que quieran. En el grupo en el 76 había tenido muchos presos políticos, que salieron aclamados por la gente el 11 de marzo. Entonces, cada vez que cuento esto, pido perdón, porque la gente que trabajó conmigo, ya no sabe de memoria cuánto que yo. El general López Obrán publicó en el Diario de la Nación una nota, dos notas en realidad, sobre todo una, la más importante, donde dice que no se puede repetir en la experiencia anterior al 73. donde los presos se alimentaban, descansaban, leían, ya no me acuerdo de lo que decía, por eso, digamos, jugaban, militaban, seguían funcionando dentro de la cárcel, y salieron más aguerridos que cuando estaban. Entonces, ¿qué estaba diciendo el general López Obrán? Que había que matarlos. Pero nosotros no nos dimos cuenta. Yo no recuerdo ningún compañero que me haya dicho que este hombre está planteando que nos van a hacer desaparecer o nos van a matar a todos. Porque seguramente no era fácil imaginarse eso. No había ocurrido en la Argentina. De ese modo, nunca. Pero lo más importante es que ya lo que se plantea en el golpe es una transformación estructural de la sociedad argentina. Dice, nosotros, si queremos debilitar al peronismo, si queremos debilitar al movimiento sindical, no podemos tener esta industria para el mercado interno tan poderosa. Entonces, tiene que haber menos industria, y se redujo un tercio de la industria durante la dictadura militar, y tiene que haber menos trabajadores. Y no solo eso, sino que hubo toda una política tendiente a aumentar la heterogeneidad de la sociedad argentina. En un trabajo muy interesante, del cual vamos a hablar cuando en la clase que viene, cuando veamos la herencia que le dejó la dictadura al Monsín, un sociólogo, que falleció hace poco, que se llamaba Juan Manuel Villarreal, escribió una explicación muy simple, pero muy clara. La sociedad argentina era una sociedad donde había conflicto en la cúpula. Por eso se le empaten con nosotros. Pero había unidad en la base. Porque no más allá de todas las diferencias que había un grupo que generaba prácticamente, había una CGT poderosa, que se identificaba con el peronismo, y eso era un elemento de unidad en la base del destructivo. ¿Qué quiso lograr en la dictadura? Y después era que ya lo logró. Transformar la situación. Que hubiera unidad en la cúpula. Y eso lo lograron con un proceso de reorganización de la economía muy notable. Donde le consiguieron prioridad en la reorganización del poder económico a un sector de la biografía tradicional de inversiones muy diversificadas en todas las áreas que de algún modo consolidó, por supuesto, una alianza con el capital extranjero, pero tuvo un rol hegemónico. Y entonces, de alguna manera, resolvieron este tema del empate económico. ¿Y qué hicieron en la base? No solo debilitaron a los trabajadores y a sus organizaciones, sino que además generaron una situación de heterogeneidad estructural por donde se la busque. Y entonces, el proyecto de la dictadura fue lo que podríamos llamar un proyecto de reestructuración regresiva de la sociedad argentina. Una sociedad más concentrada en el económico, más debilitado los trabajadores, reducido sus ingresos, aumentada la dependencia del exterior, establecido el predominio del capital financiero, y todo esto es una iglesia baja, como va a permitir el juez a la posición de su gobierno. Frente a esto, cuando se instala el golpe, las organizaciones armadas ya están muy debilitadas. El herpeto en Tucumán ha sufrido una derrota tremenda, no solo con la guerrilla, con la guerrilla, con la guerrilla, sino con muchos sectores sociales y muchos habitantes de los pueblos, y algunos tenían que ver y otros tenían que ver, seguramente. Y más tarde, va a sufrir una derrota todavía más notable, si se quiere, en Montechigolo. Cuando se organiza un asalto al batallón 601 de Montechigolo, a pesar de que había una información de que estaba detectada. Cosa que efectivamente se comprobó, porque había un alto dirigente que estaba trabajando para los militares. en este caso. Entonces, la idea de que el golpe se dio para liquidar la derrilla es una idea tonta, porque la derrota estaba casi liquidado. Y los montoneros mantenían una capacidad de fuego y una presencia significativa en la ciudad de Buenos Aires, en Gran Buenos Aires, pero algo en Rosario, un poco en Córdoba, pero cada vez menos, porque los grupos que se constituían eran rápidamente derrotados, y entonces se ve que no hacía falta un golpe para liquidar eso. Pero además, los objetivos que hemos descrito, tan profundos en cuanto a la relación con la estructura social, superan cualquier discusión acerca de cómo se reprime a la derrilla. Frente a esta represión que ya se hacía con la utilización de todo el aparato del Estado, hubo algunos errores de apreciación. Primero, la de los que creyeron, sería injusto decir que fueron todos, también ni siquiera fueron muchos, pero hay algunos casos, en alguna publicación, incluso, lo dice, que celebraron el golpe porque ahora vamos a estar frente a frente, es decir, los verdaderos enemigos. Como si en la política no consiste, era precisamente lo contrario, en que el enemigo nunca tenga las manos libres para reventarnos, que siempre tenga contradicciones, aunque fueran menores con otros, que los tironean del saco, los pujan un poquito, porque si no, morimos. Y eso fue, llegó además a una militarización creciente de la actividad de la organización, y tuvo un resultado de factos, porque en realidad lo que habían hecho los 3A era muy grave, pero las 3A nunca tuvieron la utilización plena del aparato del Estado, pero se planificó la represión como parte central de la política de la dictadura por la utilización de todos los recursos. Bueno, y eso llevó el periodo de un año, un año y medio, a fines del 77, si se quiere, a prácticamente la eliminación de toda la estructura y al debilitamiento de la organización a niveles ya de imposibles sin funcionar. En ese momento, en el 76, Rodolfo Walsh, que tenía el segundo de la desaparición y muerte hace unos 40 años y ya, aprovecho para pasar un aviso, hemos hecho un videíto de homenaje a Rodolfo Walsh que está circulando por la web, así que si se lo comparten es bueno. No digo que sea bueno el videíto, también debe ser bueno, pero digo que es bueno que lo compartan. Bueno, Rodolfo Walsh plantea una serie de cartas, digamos, dirigidas a la Constitución Montonera planteando la necesidad de modificar la política, entendiendo que le hemos llegado a una situación y que si no se revierte no puede culminar encima de la Rodolfo. Esas notas dirigidas a la Constitución nunca fueron contestadas y, a través de esas notas, Walsh no solo va haciendo la crítica de la política de enfrentamiento de aparatos, no solo va haciendo una apreciación más realista de la situación, sino que empieza también a profundizar las razones que pueden haber llevado a esto, discute el tema de la relación entre los montoneros y el peronismo. Esto es muy interesante porque Walsh plantea que no se puede pensar que en momentos de repliegue las masas van a dar un salto político. Es decir, las masas que son peronistas ahora van a darse cuenta que la vanguardia son los montoneros y entonces van a pasar a adherir a los montoneros. Dice al contrario, las masas cuando son atacadas, cuando tienen que retroceder, retroceden hacia su propia historia, hacia lo que conocen. Y esto, yo he escuchado alguna vez una explicación que no me satisface. Claro, Walsh era más peronista que Firmenich. Nunca lo escuché a Walsh, ni escribió que él fuera más peronista que otros en la organización. Y es más, dio muchas razones, hay muchos datos para demostrar que, aunque tampoco yo afirmaría al contrario, pero se podría pensar. Por ejemplo, él tuvo una relación muy contradictoria con Perón. Él militó en el peronismo de base, que era el grupo más crítico, más duro en su apreciación acerca del rol de Perón y en... ¿Con Olmedo, no? No, Olmedo no estuvo en el peronismo de base. ¿En la revés? No, Olmedo estuvo en la FAP. ¿En la FAP? Sí, sí, sí. Yo creo que lo importante acá no es ver si Walsh era más peronista que otros, sino que Walsh captó mejor que la conducción montonera las características de la situación que se estaba viviendo. No era un momento para proponer la superación del peronismo, suponiendo que eso alguna vez va a ocurrir. Cosa que sigue siendo posible pensar y sigue siendo difícil de que ocurra, por lo visto. Pero, evidentemente, si había un momento que eso no iba a ocurrir, era cuando se producía este refleje. Y ha sido otras reflexiones muy interesantes, por lo cual, en la bibliografía que yo he enviado, pero vuelvo a aclarar lo que dije en principio, este no es un curso académico donde si uno alcanza la bibliografía, puede no venir a clase. La bibliografía, ustedes me pidieron, bueno, ustedes, los primeros que vinieron el miércoles, me pidieron que señalar algunas lecturas y yo las señalo porque, más o menos, pueden contribuir a que se entienda mejor lo que estoy diciendo. Por eso, señalo entre esas lecturas estos textos que se han publicado con el nombre de los papeles de Walsh. Bueno, vamos a llegar hasta acá, se podría seguir años. La próxima vez, vamos a seguir con la dictadura, pero analizando un poco más cómo fue ese proceso que hemos llamado de regresión estructural regresiva y en qué situación se encontró Alfonso 5 donde se hace cargo del gobierno. Bueno, muchas gracias. Aplausos. Bueno, ahora vamos a dar paso a las preguntas, pero la compañera quería hacer una... ...